Muy buenos días, agradezco primero que todo la presencia de todos ustedes, sé que es un día complejo por el tiempo pero se tiene que seguir trabajando, ¿cierto? Comenzamos con la mañana de la segunda jornada, de la segunda jornada de día me refiero, de esta quinta jornada de historia en Viña del Mar y vamos a partir hoy con la presentación de Andrés González Valencia. Licenciado en Administración Turístico-Cultural de la Universidad de Valparaíso, gestor cultural, director de publicaciones de la Sociedad de Historia y Geografía del Marga Marga, sus líneas de investigación tratan sobre las revoluciones en Chile, patrimonio cultural y material. Es coautor, entre otras obras, de Almacenes Fiscales de Valparaíso, su historia y evolución, de la editorial Tazol. Dejo con ustedes entonces a Andrés González con Batalla de Viña del Mar en 1891. Hola, muy buenos días. Gracias por venir. Vamos a seguir dando el día que nos tocó. Bien, vamos a hacer primero una pequeña introducción respecto a lo que, digamos, el entorno en que se da la batalla del combate de Viña del Mar más bien dicho. Esto se da dentro de lo que fue la Guerra Civil de 1891. Cuando la historia suele contarse a contar de cuando el presidente de la República entró en conflicto con el Congreso, particularmente a fines de 1890, la cual terminó por desatar la guerra cuando el presidente de la República, o sea, el Congreso, se niega a aprobar la Ley de Presupuestos de 1891 y el presidente prorroga la ley del año anterior. Eso fue declarado como anticonstitucional por el Congreso en Pleno y fue una de las tantas razones por las cuales decidieron deponerlo. El primer indicio de que esto se venía, digamos, fuerte fue el 7 de enero cuando la Armada se revela contra el Estado, sobre el Ejecutivo, y se forma línea, digamos, con el Congreso para deponerlo por la fuerza. Así, la primera batalla fue el 27 de enero de 1891, el combate de esa pica que desata la campaña del norte y que después de más de una decena de combates en todo Chile, importante hablando, termina con las batallas de Poncón y Plasilla. De hecho, por eso toda esa presentación comienza entre Poncón y Plasilla. El combate de Viña del Mar es un pequeño hito histórico que se pierde un poco en la historia, por muchas razones, pero las principales podríamos decir que fue un combate que no dejó bajas. Por lo tanto, perdió importancia para el historiador. Asimismo, fue una pequeña derrota para quienes después ganaron la guerra, por lo tanto, como la historia siempre describe el vencedor, no podían mucho difundir esta derrota. Era más una derrota moral que en realidad una derrota de batalla en sí misma. Y, bien, para continuar con la pequeña introducción, el combate de Viña del Mar se da entre medio de las batallas de Poncón y Plasilla. Poncón fue el 21 de agosto y Plasilla el 28. Esto se da dos días después de Poncón. Contextualizando, la batalla de Poncón comienza el 21 de agosto, septiembre 1891, en la ribera de Río Bucagua, en la desembocadura, en Poncón. Comienza muy temprano por la mañana. Eso de las 10 de la mañana comienza unos pequeños enfrentamientos entre la batería, principalmente. y fue tan, por así decirlo, repentino el ataque que comenzó desde el bando revolucionario que las tropas leales al presidente no alcanzaron a reaccionar a tiempo lo suficiente como para que rápidamente las tropas del ejército revolucionario empezaran a cruzar en el Río Bucagua y comenzaran a arreglar a las fuerzas del presidente. Rápidamente las tropas del presidente fueron obligadas a recorrer y a tomar los caminos interiores hacia el Machi, Quillota, pero principalmente el punto de encuentro fue el Río Bucagua, donde finalmente los salvados de Poncón, que se llaman, tomaron refugio. Inmediatamente a eso las tropas revolucionarias toman posiciones en el arte, en los saltos de Reñaca, porque desde ahí su intención principal era atacar Quilpuelo sobre las tropas ya derrotadas. Pero tras una conversación en el Estado Mayor, se decidió atacar Viña del Mar. Por otra parte, el mismo presidente de la República ya entendía que Viña del Mar era la clave, ¿cierto?, para que era la toma de Valparaíso. Así, en esa misma mañana del día siguiente, el día 22, todas las tropas que llegaron frescas desde Concon y de Alcahuano, perdón, desde Alcahuano y Concepción, fueron enviadas con los salvados de Concon a proteger el fuerte callado y las alturas de Miramar. El fuerte callado es donde envía tal el palacio presidencial de Cerro Castillo. Asimismo, las tropas revolucionarias enviaron dos grandes frentes para asaltar Viña del Mar. El primero, que tomó muy poca relevancia para la historia, fue el que se fue por el borde costero, por donde estaba el muelle de la superhierta clave, desde donde pensaban asaltar ciertos protegidos por la armada, el fuerte callado. Por otra parte, la segunda y tercera brigada del mismo ejército tomó posiciones a la altura del santo. Y aquí me voy a detener un poquito para contar algunos detalles. La segunda y tercera brigada fueron comandadas por don Salvador Vergara, hijo del fundador de Viña del Mar. Él se jacta en sus partes oficiales que después entregó al Estado Mayor, que él, con su vasto conocimiento, ¿cierto?, del área, del territorio, podía saber perfectamente cómo atacar y cómo sorprender a las tropas enemigas. Al mismo tiempo, el presidente de la República ya venía rumbo a Quilpue, con las intenciones de reunirse con las tropas que aún estaban en Quilpue y después ir a Viña del Mar para ponerse frente a sus tropas y enfrentar al enemigo. El combate comienza poquito antes que el presidente de la República llegue a Quilpue. Es un combate que no tuvo los efectos esperados por el ejército revolucionario, pues la idea era sorprender a las tropas leales durante la noche. Pero una serie de retrasos en los mandos, ¿cierto?, provocó que aún estuvieran a un kilómetro y medio aproximadamente de las posiciones a saltar cuando la alba ya había llegado. Esto comenzó una retirada inmediata y el combate se da principalmente entre la Armada y el Fuerte Gallado para proteger de alguna manera a las tropas terrestres que venían a asaltar y que tuvieron que irse a retirar. Este combate habrá durado de un cuarto para las ocho de la mañana hasta un cuarto para las once. No fue más que eso. No provocó ninguna baja. En la Armada hubo como dos heridos registrados, pero fueron por, digamos, estas pececitas que rebotan de la vara principalmente. Y este retroceso de la tropa pilló justo cuando el presidente de la República ya estaba en Quilpue. Había llegado en ferrocarril, ¿cierto?, desde la estación de Quillota. Y mientras estaba tratando de enviar telegramos a Viña del Mar para saber la situación, las comunicaciones eran continuamente interrumpidas. Las personas que estaban ahí, gracias a su parte oficial y a casa incluso a que escribieron a sus familiares, dicen que su principal temor era que las comunicaciones estaban siendo intervenidas por el mando revolucionario. Pero a mí me gusta pensar que en realidad eran interrupciones producto del mismo combate. Pero ¿qué fue lo que les hizo pensar a ellos que eran interrupciones, ¿cierto?, de espionaje en las líneas telegráficas? Fue que durante ese retroceso de las tropas a sus posiciones originales, y esto voy a apuntar un poco. Esta era la posición original antes de atacar. Cuando se dirigen al fuerte a atacarlo, los proceden a ese mismo punto. Ese punto era llamado el Paso del Gallo. Es ese pequeño cerrito que hoy día estaba al costado sur de la bajada de Limonares. Estaba justo frente a la estación de Salto. Al retroceder, Salvador del Gara, a esa misma posición, causó que los observadores de Ares pensaran que ellos venían a atacar Quilpue, a sabiendas que el presidente de la república estaba ahí, mientras la mayoría de las fuerzas estaban protegiendo Viña. Entonces pensaban que era un asalto para acabar con el presidente de la república ahí mismo ya. Esto causó que el presidente de la república huyera inmediatamente. Algunos dicen que fue casi obligado. La verdad que la historia no da una opinión más certera de cómo fue la retirada. Se sabe también que hubo una pequeña fuerza de ingenieros que estuvo por los cerros del lado norte de Quilpue durante la batalla de Viña, porque ellos iban a detonar las líneas ferro para obligar a que las tropas no pudiesen regresar a Santiago. Todos esos avistamientos causaron que el presidente de la república finalmente decidiera devolverse a Quillota para tomar rumbo a Santiago. Luego de eso, las tropas revolucionarias regresaron a sus posiciones originales y tonelando reyacas para planear lo que sería nuevamente el asalto al traíso. En Viña del Mar, mientras tanto, también se ha registrado un hecho interesante para la historia local. El general Barba, que no era Bramacera, el... se me dio el nombre. Uno de los generales del presidente Barba, se dirige a una pequeña gruta que había en la subida Aguasanta, la gruta que vivía en la parroquia de los Urdes, que está en la Aguasanta, después a una pequeña capilla que había ahí, un pequeño oratorio, donde, sabiendo que venía otra gran batalla, reza, ¿cierto?, a la figura de la virgen que había ahí y le encarga al padre que la rejecutaba que rezara por él porque si él no volvía a Lumbida iba a ser por defender su patria. Hay como un pequeño hito interesante que sucede en Viña tras la batalla y que, tal como le dije un planteo en un principio, si bien es cierto, es una batalla que no dejó...